¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí les tenemos una cordial invitación para el diplomado de valores, que es para los padres de familia, para los maestros. Les invitan al diplomado de valores para jóvenes, la entrada es gratis. Los invitamos a la reunión de la agenda 2030 de la 1. Los invitamos al diplomado de formación de empresarios jóvenes. Esta es nuestra página de Facebook. La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido. Le agradezco a la maestra por aceptarnos, a ustedes por ponernos atención. Esto fue todo por nuestra parte. También, como les había dicho un poco antes, los invitamos a ir al 703, que están atrás del estadio y pueden tocar guitarra, hacer un club rubí que en menos de tres minutos. Pueden ver cuál es su talento. Y también le invitamos a usted, miestra, que se puede asistir. Y muchas gracias por todo. Gracias. 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 Vamos a ver, ¿eh?